El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Saludo cordial a nuestros amables televidentes del Willy del País. Los invito a esta hora a que conozcan los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. La votación del plebiscito enmarca etapa importante en la historia nacional. Derivará modificaciones en el ejercicio de la política y el manejo de las principales exigencias de la población civil. Llega el Huila la red mundial de suicidiólogos para fortalecer sistemas de prevención a la autoeliminación que está en crecimiento en regiones como el Huila. La política de impulso al sector agropecuario de Neiva contará con apoyo europeo por gestiones que realizó el alcalde Rodrigo Lara ante el gobierno alemán. Todo funcionario público está en la obligación de entregar información sobre la dependencia a la que prestan los servicios cuando la ciudadanía lo requiera. En la primera semana de octubre el Congreso de la República aprobará ley que generará equidad en la comercialización de licores dentro del país. El resultado del plebiscito nacional cierra un capítulo en la historia colombiana que le permitió al mundo conocer el país con la contradicción social que impresiona a pensadores, libres pensadores, estudiosos, líderes políticos y civiles de variada ascendencia y sopesarlo frente a la situación sociopolítica que presenta su proyección futura bajo el ojo visor de la comunidad internacional así muchos con nacionales no lo quieran aceptar por desconocimiento o por mezquinos intereses personales. Ese resultado tiene gran significado tanto para la sociedad nacional como la internacional dentro de la valoración del colombiano por la posición que adoptaron frente al plebiscito. Eso significa que tiene que haber una profunda transformación del uso, las formas, la manera de ir por el mundo de los colombianos y cuando hablo de los colombianos hablo de su institucionalidad y hablo del ciudadano, del común y del corriente. Se requiere darle paso a una nueva sociedad donde le demos la vuelta a esos valores, a esas formas de la corrupción, de la competencia por unas nuevas formas que son la solidaridad, el reconocimiento del otro. Es momento para que los colombianos comiencen a girar hacia el verdadero sentido de los valores humanos. Finalmente, de lo que se trata es de dar la posibilidad a reconocer otro y finalmente ahondar en las virtudes de los colombianos. Los colombianos somos seres, somos personas trabajadoras, somos emprendedoras, somos entusiastas, tenemos fe, tenemos cariño. Yo creo que hacia eso hay que apuntar. Los jóvenes del domingo pasado tuvieron una preferencia por la incertidumbre de la paz a una certidumbre de la guerra. Y esos jóvenes fueron los que finalmente están reclamando y están diciendo queremos una sociedad diferente, queremos un país diferente. Eso significa que tiene que haber una renovación en la escuela, que tiene que haber una renovación en los medios de comunicación. Tan pronto se conoció el resultado de la votación al plebiscito, comenzaron a sentirse los pronunciamientos de la comunidad internacional tal como se esperaba. El creciente promedio de suicidios que registran los países generó la creación de la Red Mundial de Suicidiólogos, constituidas por profesionales de la psicología, la medicina y del trabajo social, que luchan por prevenir la autoeliminación, identificar las causas que la generan y aplicar políticas que desde las regiones reduzcan o acaben con el suicidio que afecta la salud de una sociedad y la existencia de un ser humano como tal. Las ramas de esa red están en regiones como el Huila, donde la tendencia a suicida aumenta en forma silenciosa, afectando generalmente a la juventud. Es una ONG que nació por iniciativas personales de un grupo de académicos preocupados a nivel mundial por el tema del suicidio. No es una organización gubernamental, es simplemente como debe ser un grupo de personas preocupadas íntimamente por el mismo tema que es por qué la gente opta por quitarse la vida. La red insiste en reducir los intentos mediante la instrucción y el apoyo de instituciones oficiales y privadas. Y hemos visto con preocupación que los índices de suicidio en lugar de decrecer cada año aumentan, tanto así que siempre hablamos de que cada 40 segundos en el mundo alguien se quita la vida y que cada 3 segundos alguien intenta quitarse la vida. En la prevención es necesario que se identifiquen signos que conduzcan al suicidio, trabajo que debe cumplir familiares y la propia sociedad en general. Para trabajar a nivel interinstitucional jornadas de prevención, para educar en reconocer signos por los cuales alguna persona pudiera estar pensando en quitarse la vida y para intentar en la medida de lo posible intervenir en cualquiera de esas fases. En el Huila como en el país, entre los 17 y los 24 años y los mayores de 65 está el promedio más alto de autoeliminación, lo que al parecer coincide con los datos a nivel mundial. Pregunta de la semana ¿Se nota en este año en el Huila la inversión nacional oficial para ejecutar obras, desarrollar proyectos y atender programas oficiales? ¿Sí o no? Con el mejoramiento de las condiciones para la comunicación terrestre y las condiciones para la atención en salud y bienestar familiar, el alcalde de Neiva atiende en el curso del primer año de gobierno la política campesina como eje fundamental del programa de gobierno para el cuatrienio, encontrando eco en organizaciones europeas para impulsar procesos de producción con buenas prácticas agrícolas. El Ejecutivo considera que esa política de atención al sector productor del campo en su jurisdicción la ejecuta desde distintas áreas administrativas. De diferentes puntos, para nosotros el campo es uno de los ejes fundamentales dentro de nuestro plan de desarrollo, uno de los seis ejes más importantes. El desarrollo de esa política social campesina, la concreta del mandatario en el mejoramiento de los sistemas de comunicación terrestre y bienestar social. Uno de ellos, digamos, bienestar campesino, ¿cómo se llama bienestar? Vamos a construir el puesto de salud de Aipecito, vamos a mejorar también la infraestructura de puestos de salud como el de San Antonio, estamos trabajando también por el mejoramiento de vías, ya se realizó todo el mejoramiento en el sector de occidente, hoy en día, perdón, de oriente, hoy en día está en occidente trabajando la maquinaria para mejorar las vías y avanzar en unos proyectos de placa huella para estos puntos críticos, para que no tengan problemas nuestros campesinos, pero también acompañamiento técnico en proyectos de cafés especiales, en proyectos, por ejemplo, de piscicultura, seguridad alimentaria también, hemos desarrollado más de 70 huertas familiares, huertas caseras, agricultura familiar. Respaldo alemán para la producción de café especial en la zona rural de Neiva ratifica el mandatario. Y estamos articulándonos con el gobierno nacional, con el banco agrario, para poder colocar cerca de 24 mil millones de pesos en crédito, para trabajar con Finagro, precisamente en el apoyo de nuestros productores, para que sea más rentable la actividad rural. Estas son actividades puntuales que nosotros hemos venido desarrollando. Cafés especiales, hemos apoyado a nuestros grupos asociativos en las diferentes ferias, los hemos llevado, hoy estuvimos reunidos con el embajador de Alemania, presentando este proyecto, en el cual buscamos certificar y que el café de acá de Neiva llegue directamente con una tostadora muy importante, con una productora de café muy importante que se llama la Dahlmeier. Y eso es lo que queremos, que mejoren la calidad de vida, mejorando los ingresos nuestros campesinos. El beneficio para ese apoyo europeo, lo recibirán organizaciones como Agrozampaes, Cachichí, Agromezón, que vienen juiciosamente trabajando sobre cuencas hídricas, como la del río Ceiba, pero con muy buenas prácticas agrícolas. El funcionario público, de cualquier nivel, persiste en negar la información que el ciudadano solicita en ejercicio del derecho establecido en la Constitución y los términos de la Ley 17.12, porque no se capacita por el ejercicio del cargo o descalifica deliberadamente el ejercicio civil del peticionario, quien está en la obligación de contribuir tanto en el buen manejo de los recursos oficiales, como en el buen desempeño de quien ejerce cargo oficial. Esa cultura de negar la información en los despachos oficiales, perniciosamente se mantiene y es más arraigada en las regiones colombianas. Existe una cultura de no entregar una información, de su pretexto que esa información es reservada, no difundir a la comunidad, a la persona de a pie, que tiene unos derechos, que arrancan desde el derecho a la petición. Desde luego que existen ciertas restricciones, pero eso lo debe conocer claramente el servidor público sin generalizar. Desde saber cuánto gana el funcionario, qué puesto ocupa, cuánto es el presupuesto de la entidad, lo mínimo, obvio. Esta Ley 17.12 también establece unas reservas de la información en materia de seguridad. El funcionario público que se negase a entregar la información será sancionado conforme a lo establecido en la norma nacional. En materia de disciplina, y ahí entran entonces los órganos de control, ahí entran las personerías, ahí entra la Procuraduría, a disciplinar al funcionario que sea renuente a entregar esa información. Negar una información en un entidad oficial es muestra clara de prepotencia del funcionario y el desconocimiento tanto de la normatividad como del cambio que genera la modernidad para el ejercicio del cargo público. El Gobierno Nacional responde con la ley reglamentaria el requerimiento de la Unión Europea para reducir el impuesto a los licores importados cuyo costo hace parte de acuerdos de libre comercio firmados hace varios años dentro de la Estrategia de Apertura Global a Productos Nacionales. Ley que en esta primera semana de octubre aprobará el tercer debate el Congreso de la República. El requerimiento de los comerciantes europeos apunta a impedir que Colombia mantenga una discriminación a los licores que le venden al país. Lo que han querido la OECD y ha querido la Unión Europea es que no haya un trato discriminatorio para los licores importados, particularmente los importados de la Unión Europea. La norma apunta al establecimiento de un régimen propio para los licores que estaba en mora de regir en Colombia. Va a establecer un régimen como hace 25 años ha debido hacerse a través de una ley de régimen propio para los licores. Aunque el trato es igual para todo tipo de licores, realmente no afectará el monopolio que manejan los departamentos. Allí se va a establecer un trato igual al importado con relación a la producción nacional sin desmedro del ejercicio del monopolio rentístico que está consagrado en la propia Constitución Nacional. De esta manera, el Gobierno Nacional respeta y salvaguarda el ejercicio del monopolio rentístico por parte de los departamentos sin que eso choque o vaya en contravía de los acuerdos de libre comercio firmados con la Unión Europea. Estamos en TV Noticias, vanguardia la información. En unos segundos. Trabajo artístico de víctimas en el Huila se encontrarán en Suiza. Detalles del número de hectáreas sin propietarios legales en el departamento. El valor de preparar tejido social desde el Sector Solidario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una delegación especial conformada por la dirección del proyecto Colombia Sur y varios profesionales de la cultura estarán en Europa atendiendo invitación especial para mostrar resultados del trabajo pedagógico y de reconciliación que desde hace un tiempo se desarrolla en el Huila con el apoyo financiero del Gobierno Nacional. La visita la efectuarán concretamente a Suiza desde donde les cursaron la invitación para que expongan las experiencias que tienen que ver directamente con la atención de víctimas del conflicto colombiano. Nosotros en Suecia vamos a estar en Vesteros y en Estocolmo. En Vesteros recibimos la invitación de la municipalidad, o sea, la alcaldía, que ya ha confiado en nosotros esta es la tercera vez y la idea es que ya tenemos un intercambio entre Suecia y el Huila. El muestruario se compone de una serie de trabajo organizados por los jóvenes reinsertados en la región. Nosotros lo que vamos a presentar son las obras que los jóvenes hicieron, hay pinturas, fotografías, hicimos también cámara estenopéica y esas obras tienen una narrativa que se complementa con el discurso de artistas profesionales como el maestro Helmut Soltau, el maestro Donald Wally. No se trata simplemente de mostrar obras de arte sino la expresión en sí de cada una de las obras. Es como llevar no solamente expresiones hermosísimas de arte sino también un contexto de la obra de arte. Esta es la tercera vez que los directivos del proyecto Colombia Sur son invitados a países europeos para mostrar el alcance de las obras desarrolladas en el Huila. Pregunta de la semana ¿Se nota en este año en el Huila la inversión nacional oficial para ejecutar obras, desarrollar proyectos y atender programas oficiales? ¿Sí o no? La tendencia de tierra informal se extiende a más de 900.000 hectáreas actualmente en el Huila de acuerdo a datos estadísticos de la reciente Agencia Nacional de Tierras creada en el país como consecuencia del Acuerdo de La Habana y que como entidad oficial comienza a concretar el proceso de formalización contando con el apoyo del estamento oficial de la región porque el fenómeno afecta a los 37 municipios del departamento. Este tipo de tendencia afecta considerablemente la aplicación de programas de desarrollo entre la población campesina de la región. El índice estaba por alrededor del 48% de informalidad. Esto quiere decir que un poco más de 61.000 predios 900.000 hectáreas están en la informalidad en el departamento del Huila y eso ha impedido que muchos campesinos accedan al desarrollo y al progreso. El funcionamiento de la agencia comenzó en la primera semana de octubre de acuerdo a su director. Por eso es que la misión de la Agencia Nacional de Tierras que inicia hoy aquí en el departamento es precisamente de la mano con las comunidades con los alcaldes de la mano con la gobernación arrancar con este proceso que es tan importante para el departamento. Esa informalidad no es fenómeno identificado en regiones apartadas de los centros poblados. La informalidad está por todo el departamento de modo que tenemos que trabajar con todos los alcaldes del departamento y con todas las comunidades campesinas. La Agencia Nacional de Tierras se establece en el primer punto del acuerdo firmado por el gobierno y la FARC en La Habana y busca ser pertinente la tierra con el poseedor. El fortalecimiento económico para desarrollar en mejores condiciones las responsabilidades como agentes del Ministerio Público y las que deriva el acuerdo firmado entre el gobierno y la FARC en La Habana la principal preocupación de los personeros que reunidos en un congreso en Neiva plantearon alternativas que de no ser escuchadas su accionar quedará lazo y plano. La Federación Nacional de Personeros aspira que las propuestas lleguen al Congreso de la República para recibir el espaldarazo que necesitan. Y es trabajar a través de la Comisión de Víctimas para el fortalecimiento de las personerías municipales dos a través de la Comisión de Ordenamiento Territorial en materia de Derechos Humanos incluir un proyecto específico para fortalecer las competencias de las personerías y finalmente uno de los compromisos que se llega es que con el paquete dentro del mecanismo Fast Track que va a tener que utilizar el Congreso para la implementación de los acuerdos poder presentar una iniciativa legislativa que permita fortalecer las capacidades de las personerías municipales en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Y frente a eso digamos porque surgen muchas inquietudes por parte de las personerías frente al rol uno que van a asumir en las zonas veredales transitorias de normalización dentro de esa necesidad está la responsabilidad para atender las zonas veredales y para eso digamos otro de los compromisos que tenemos es que las personerías de las zonas veredales transitorias de normalización puedan participar en un programa de formación y articulación con entidades del gobierno nacional para mirar tanto los mecanismos de resolución de conflictividades y como fortalecer el acompañamiento al proceso de desarme que se dará durante 180 días esas son algunas de las conclusiones adicionalmente con la Procuraduría General de la Nación acordamos crear también una comisión para trabajar con el Ministerio del Interior y pedir un concepto al Consejo de Estado sobre que los salarios de las personerías de los personeros municipales sean asumidos por el nivel central a nivel municipal directamente y eso digamos que permitiría que las personerías además se fortalecieran en su capacidad de poder hacer una mayor inversión en el recurso humano o en algunos de los programas que puedan desarrollar desde la personería El mayor problema que afecta a las personerías de todo el país es la insuficiencia de recursos para atender la responsabilidad social que les ha sido encomendada incluyendo la incapacidad económica para la contratación de personal suficiente en la revisión del desempeño de las dependencias oficiales y las exigencias que llegan permanentemente de la comunidad con mayor frecuencia en los centros urbanos con más densidad de población Los jóvenes de amplia región del sur colombiano desarrollan procesos de conservación ambiental ejemplo para la sociedad visibles en otras fronteras gracias al estímulo que proporciona el movimiento solidario regional que adelanta formación de tejido social apoyándose en instituciones educativas oficiales y públicas existentes en el área de influencia de la fundación ultrahuilca Las experiencias exitosas de los jóvenes en conservación ambiental se evidenciaron durante el tercer encuentro realizado por la fundación en Neiva El evento concentró jóvenes con proyectos concretos de varios municipios del sur del país El trabajo es diferente en las regiones porque estas en sí son diferentes pero el objetivo es el mismo este tipo de encuentros ideados por la fundación ultrahuilca es anual y cada convocatoria tiene una temática diferente pero relacionada con la formación de tejido social partiendo del trabajo solidario de la juventud estudiosa Estamos en TV Noticias La vanguardia en la información El plebiscito hecho histórico para Colombia que marca un cambio de actitud para los compatriotas Los detalles en segundos Somos la generación más más decididos Tatiana todavía nada de nada pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya Camila todavía no pero piensa que Tatiana Paco la placa y el gordo se la manca ya y ellos todavía no pero a su vez piensan que Eduardo Lucho Lina y Nelson ya pero ellos todavía no Y pensando que todos ya empezaron Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado Ahora ya lo sabes Empieza a tener relaciones sexuales sin presión Gracias por continuar con nosotros La realización del plebiscito del 2 de octubre en Colombia es un hecho histórico que asigna importantes compromisos sociales a los compatriotas y a toda forma de organización social privada o pública que involucre a un ser humano dentro del concepto real de convivencia universal que demanda la era actual del mundo civilizado Veamos por qué Este resultado quieran lo unos o lo rechacen otros ya es un hecho y lo que sigue para Colombia es muy importante porque de todas formas obliga al cambio de actitud de una clase política perniciosa el surgimiento de otra más dinámica o simplemente a continuar con la indiferencia que poco a poco deteriora avances y permite el arrollador triunfo de la corrupción administrativa El resultado también evidencia la gran indiferencia de la mayoría de los compatriotas frente al uso de sus derechos para contribuir de una u otra manera a mejorar condiciones sociales generales y al uso de alternativas que contribuyan al progreso de la familia nacional El resultado induce a que se aprenda a cumplir pactos convenios alianzas estrategias conclusiones y fórmulas que inciten a un apoyo para toda clase social sea cual juez su género razón social tendencia pensamiento partidista credo oposición económica El resultado exige que unos y otros desarmen el pensamiento la actitud y el ánimo para encauzar juntos el esfuerzo de todo un país hacia mejores horizontes y afrontar los retos de la modernidad con provecho para el ser humano sea cual juece su condición social El resultado obliga a suspender espejos retrovisores no continuar dependiendo del pasado tomar referencias de la experiencia valorar la preparación del tejido social dejar de enseñorearse del rezago y permitir que los colombianos puedan morir de viejos y no por el vejamen de la contradicción El resultado del plebiscito deja a un perdedor el periodismo nacional porque la información veraz clara y precisa fue violentada por la mentira el sedgo y la tergiversación durante la campaña que apareció en los medios de comunicación por aquello de que mal informados por la paga y pagaron por la mala información También es bueno observar que las redes sociales como medios de entregar pareces personales se convirtieron en herramienta útil de corrientes políticas para denigrar agredir desorientar tergiversar distanciar e incitar e intrigar al malestar popular El resultado del plebiscito debe generar cambios en la política colombiana tal y como lo espera la comunidad internacional porque es imposible que tantos ojos en el mundo estén equivocados Antes de despedirnos les recuerdo que ustedes pueden seguirnos en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como arroba TV Noticias Call y si se perdió de algún detalle visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!